que empezamos a tocar juntos con Juani y con Checho, que es acá el guitarrista amigo los tres conformamos junto con el Chowa y con varios bateristas que fueron pasando una banda que se llama Antú así que tocamos juntos 10 años y es un proyecto que de alguna manera sigue vivo cada tanto nos volvemos a juntar para hacer algo ahora estamos grabando alguna canción y bueno, lo dejamos guardar en un rincón para contar algo volvemos a juntar no se agota nunca la escena de Doncio también, ¿no? mucha banda ha pasado por este programa y por los últimos años mucha banda que viene de Castelar, vos sos de Castelar, ¿no? si, yo viví en... bueno, Juani también, ¿no? toda la vida en Castelar, Checho también, somos todos de ese barrio ahora nos hemos mudado Checho que es en Goyo, Aedo y Juani sigue en Castelar siguen en el oeste si, estamos ahí en el oeste yo ya te lo dije hace un par de días es cierto estoy escuchando los discos obviamente y... hay una cosa que me llama la atención que después de un periodo medio iconoplasta del índio argentino también hay una camada de cantautores y iconoclastar estoy usando palabras raras sí, 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 aprendí mucho de esto hay una camada de cantautores o de compositores que se hacen cargo de la herencia del rol nacional digo, que rescatan cancionistas argentinos como puede ser Fito, Charm, no tienen tanto conflicto con eso no sé cómo lo ven ustedes, sobre todo en los últimos discos se nota una influencia no, sí, de una es algo que, por lo menos desde mi parte, en el último disco que es Mucha Madera de hecho ya el título un poco refiere a la balsa que es como la canción madre del rock nacional entonces, es un poco un homenaje a eso, a los padres del rock nacional, a papá y mamá rock que es como aceptar un poco, en vez de, que desde los primeros años uno trata de separarse de sus influencias para encontrar una propia voz pero, en este caso, siendo que estaba la producción también de Tutti González que era también una referencia para nosotros desde Soda o desde algunos discos de Fito o de milas de banda nos daba un poco el pie para, de alguna manera, aceptar y dejar a la luz esas influencias y de alguna manera homenajear a nuestros héroes y otra cosa a la que se animan voy a decir, voy a decir una palabra polémica sí, no, no, sé que es una palabra polémica es el romanticismo el romanticismo, no he entendido como Cheyenne cantándole a una señora de 45 años que no tiene nada de malo Cheyenne cantándole a alguien no, no, sí, tiene un montón de malo Cheyenne cantando lo que sea pero más allá de eso, no no he entendido como la situación de Luis Miguel con una rosa con una boca sí, tiene un montón de malo Cheyenne cantando lo que sea no, no, no yo creo que sea un montón de malo Cheyenne cantando lo que decíste lo que significa esto es unSwish para ese romanticismo viene de esa mano, del Flaco, de Charlie, de Soda, no sé, de Virus también, como que son esas cosas que, es cierto, sobre todo en nuestro barrio se respira mucho la guitarra distorsionada y el tren Sarmiento sucio, entonces es a veces difícil diferenciarse de ese sonido que representa al oeste como algo ligado a los caballeros de la quema, o al reggae, o a divididos, y bueno, como que nuestra intención, de alguna manera tácita, es despegarnos de eso y generar una escena nueva, en la cual, bueno, junto con los que estamos acá, Coafer, Nico Martin, bandas nuevas como Ubucracia, Contraste, un montón de gente que está desde el oeste también generando un costado diferente al sonido clásico, por no decir viejo, que se conoce ahí, y bueno, creo que se está aceptando esa sensibilidad y, como creo que en todo el país está empezando a subir la bocha un poco más. Es que es uno un poco, perdón, yo te quiero hasta los más profundos niveles del mundo, pero es uno un poco de tusto también ese pensamiento de pensar que existe algún tipo de música que tiene algún tipo de valor superior a otra, y simplemente, a lo mejor, se trata de lo que pensé, es exactamente lo que pensé. No, no, yo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, para mí hay música que vale más que otra. ¿Para ustedes? Sin duda. Hay música que cuesta más que otra, eso sí, pero no sé si es que vale más. ¿Plata o...? Claro, pero yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, de que el valor es algo completamente subjetivo, y que incluso yo personalmente lo veo como algo que cambia segundo a segundo, digamos, lo que hace un rato para mí era muy valioso, como música, de repente ya no lo es más, porque también creo que estar en sincro con lo que uno está necesitando, en cada momento, es también soltar algo que sí es algo que creo que está cambiando en el paradigma del rock, y me parece buenísimo, me parece que es soltar esa cosa de la bandera, de que banco a muerte, ¿no? Que me parece algo trolodita, que también no solamente en el rock, sino en el fin de lucerio. Ay, las excusas, las excusas, mi amigo. Realmente, ¿qué te pasa con esto? Ahora, ¿qué te pasa hoy? No, que banco a muerte, aunque hagas algo que no me gusta más, te voy a bancar igual. O, aunque hagas algo que me guste, te voy a bancar porque se supone que no tengo que bancar. Creo que eso es algo que, como que está bueno, está como cambiando esto de que, a ver, hoy, digamos, el mismo recital conviven diferentes tribus, cosas que cuando yo era chico iban a ver recitales, o eras heavy, o eras punk, o eras alterna. La música no es fútbol, claro. Es como una, cuando se mezcla el fútbol con la música, es como... La incondicionalidad le hizo muy mal a la música. El fútbol estaría buenísimo que hoy en día ya dejen ser fútbol, porque ya lo estamos viendo, que ni siquiera... Hay mucha gente ya que también ya no es de ningún... Pero la incondicionalidad es parte del fútbol, o sea, uno es hincha de un club, y va a ser hincha aunque se vaya al C, y no hay ningún problema. Pero con la música eso es muy, muy contraproducente, porque en un punto se genera una comodidad en el artista de, si vos salís y golpeás un tacho cuatro horas, igual vas a tener un montón de gente que se dice, es un caco. Lo que pasa es que lo incondicional no es tampoco fanatismo. Lo que pasa es incondicional a una forma de pensar, pero, digo, a mí me encanta el trato, pero el disco es que me gusta. Creo que la tragedia de Cromañón en un punto marcó un antes y un después en un proceso de enfrentar también esta ambición de... esta ambición y esta posibilidad, ¿no? De las bandas que de repente llenan estadios, ¿no? Eso sigue pasando un poco, pero cada vez va a pasar menos, porque me parece que también es... no está bueno como trabajar para que la gente tenga que ir a ver siempre que toque, ¿no? Porque también es como una dependencia, es como una relación que no es muy sana, sin embargo, como decir, bueno, yo puedo tocar y que tocar en todos los lugares del planeta y me vayan a ver una cantidad de personas, una vez, o dos, o tres en su vida, que se vayan con eso... Perdiste la... el eje de presión que tenías que era la reina, mi amigo, y al perder eso perdés todo, aunque me haya costado la mía, ¿eh? Más vale que sí, ¿qué le pone el balón a la música? ¿Quién 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 le pone el balón a la música? No, 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 es todo construido. ¿No vas a mover nunca? Encima, mirá, 13 minutos, yo 18. Pensás mucho más lento que yo, tenés menos efectividad que yo. Me adelanto, que lo voy a sonar el miércoles 14. Acordate de esto, Fersanchus era óbolo, óblogo. Un palabra, anche se lo Sport cani, no, non, no, 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 no. Un recuerdo palpable De mis años más felices Cuando todo era azul Cuando todo era incierto El universo estaba disculpado La gente era tan buena Yo los quería Era tan feliz Por cantarte una canción de amor Para dejarte Claro que Saco el aire Que se ven las contestar Ni siquiera vi cual fue el movimiento que hizo Porque me distraje Mirá vos Es excelente Mirá vos que bien Voy a aceptar como el peso del mar Y hacer las cosas Muy mal, muy mal Dejar la puerta sin cerrar Irme en el restaurante sin pagar Y darle un cheque blanco A quien solo espere de mí Una sonrisa Un beso como una flor El mundo más perfecto Existe adentro del corazón Solo te salva el viento Voy a cantarte una canción de amor Para dejarte Claro que soy como el aire Que sale de las contestades Imposible de respirar Te tuviste que tomar el palo Te tuviste que tomar el palo Amarillo Como el piso Como el agua Con colorante Amarillo Como el sol Dale mi amigo No tengo todo el día Amarillo Como el piso Como el agua Con colorante Amarillo 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 bueno vamos gente si no moves esta perdes todo posicionamiento posible de defensa si no comes con esta perdes todo posicionamiento posible de defensa si no la moves acá o no comes acá perdes todo posicionamiento posible de defensa ah sacaste jjejejeje mira vos pero mira vos que lindo ahora fijate la que te hago le pifiaste fiero mi amigo le pifiaste fiero si como acá es jaque y apunta a esta, igual si vos comés acá te queda libre para esta pero sigue siendo jaque entonces te como, dale bien si la viste te felicito me alegro igual me conviene comerte el alfil blanco por una cuestión de valores y fundamentos no sé si es por tu forma de actuar no sé bien si es porque me incendie o si es que siempre me falto reaccionar embriagado de viento sin orilla y sin hueco se lo escucha navegante y es rumoroso en su lamento como un piel a un infinito desde el borde de un navío las horas están tan solas que llora el mar adentro si estás a punto de caer pero no es el momento ah, viste como es debes sostener la guardia y ser más rápido que el tiempo gira como un trompo por mi mente el mismo pensamiento regresa a votar porque está pronto a empezar el cuento embriagado de viento sin orilla y sin huerto se lo escucha navegante y es rumoroso en su lamento exactamente es lo que esperaba el punto es que vos no avanzás y yo sí en cada una un hombre luna de estrellas fubaces agitando el perfume de la insinuación Esta jugada es genial Ya cumplió el fuego que marca A canciones destino delante del sol